¡Luchas! 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 Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti. Levantando Dios, yo en las manos hoy me levanto a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo a ti, nuestra voz es en Dios que te entregamos todo ¡Gracias! ¡Gracias!